Episodio 6 Por favor, firme aquí. ¿Aquí? Sí. Gracias. Buen día. Buen día. Querida Vera, tenemos todo por delante. Stanislav. Hace tiempo que no iba al teatro. Excelente actuación. Maravillosa. En verdad siento que estoy feliz. ¿Por qué te ríes? ¿Digo tonterías? No es eso. Solo que no he tenido una cita desde hace mucho. Me siento como si tuviera 15 años otra vez y que mi chica me sonrió. Te agradezco mucho por esta noche. El teatro, mis flores favoritas. ¿Cómo recordaste que flores eran? Recuerdo todo. Gracias. 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 Bien, me voy. Es Stanislav. Gracias. 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 ¿Estabas en la ducha? Olvidé cerrar el agua. Quería darte una sorpresa. Escucha. Debo decir que... El clima es maravilloso. Hagamos un picnic a la orilla del mar. ¿Has ido al mar? Estuve en el malecón. Son dos cosas muy diferentes. Arréglate. Tienes un mensaje. Ah, es Helena. Pregunta que dónde estamos. Entiendo perfectamente. Es imposible olvidar los años que viviste con Oleg. No te lo exijo. Esperaré lo que sea necesario. Déjame ganarme tu amor. ¿Acaso es posible ganárselo? Sí. Y demostraré que soy mejor. Discúlpame. ¿Sí? Recuerda que los plazos están acabando. Ahora no puedo hablar. No. Necesitas no sólo un tonto, sino uno confiable. No. Voy a resolverlo. No. 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 Llamada de Alexei. Sí, Alexei, te escucho. Señor Oleg, quería advertirle. Me están siguiendo. Si algo malo me sucede. ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué? ¿Qué? Ah... ¿Qué? 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 Un mensaje después del tono. Buenos días. Buenos días. Fundación Personas. Fundación Personas. Hola, Ania. Oh, señor Oleg, hola. ¿Se encuentra Georgie? Sí. ¿Podrías, por favor, llamarlo y preguntarle si puede verme? Un segundo. Señor Georgie. Anoche estaba hablando con Alexei. Se cortó la llamada y ahora no puedo comunicarme. ¿Sabes cómo está? Bueno, siéntate, Oleg. Estoy bien así, gracias. Georgie, dime, ¿qué ocurre? Alexei. ¿Qué? Murió. ¿Qué? ¿Cómo que murió? En la mañana llamaron desde el centro para niños. Dijeron que lo hallaron junto a la puerta del hotel. No llevaba ni dinero ni documentos. ¿Lo asaltaron? Sí. El investigador cree que Alexei fue víctima de un robo. Bueno, la investigación del caso acaba de comenzar y... Siéntate, te lo pido, Oleg. Entiendo tus sentimientos. Alexei fue uno de tus... subordinados. Subordinado no. Un amigo. Sí. Una pérdida... muy grande. Oleg. Te prometo... por mi vida que... encontraré y castigaré a esos asesinos. Por favor, Georgie. Infórmame sobre la investigación. Gracias por recibirme. Vamos, entra. Ahora celebremos nuestra reconciliación. Kustik. ¿Seguro de que es buena idea? Espera. Kustik. Todo está bien, Lena. No empieces. No tengas miedo. Mi esposa y mi hijo se fueron. Todo está bien. Espera. ¡Libertad! Sentémonos y hablemos primero. Bien. ¿Qué deberíamos hablar ahora? ¿Qué sucede? Pero Kustik. Bueno, está bien. Comamos. Yo también. Quiero comer. Calentaré algo. Vamos a ver. Póntelas. ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura! Entra, entra. Lo lamentamos. La familia Kopalkov no puede responder en este momento. Por favor, deje un mensaje después del tono. Kustik, tu celular no tiene señal. Llegamos. Todo está bien. Mamá te manda saludos. No nos olvides el sábado. Mamá, déjame hablar con él. Papá, hola. Bueno, es todo. Un beso. Lena, ¿a dónde vas? Ya puse comida a calentar. Comida casera. ¿A tu esposa le cocinaste? ¿Tuviste noches familiares tranquilas? Ella preparó la comida antes de irse. ¿Qué sucede? Todo estaba bien. Estaba, Kustik. Estaba. Ya no... ¡Lena! Ya, Kustik. Ahora sí, ya. No más. Oleg, ¿estás bebiendo? ¿Recuerdas a Alexei? Sí. Fue asesinado ayer. Ay, qué horror. Escucha, ¿por qué bebes? Y sin comer. Dijiste que mañana era un día importante porque te invitó un cliente que prometió pagarte bien. ¿Y qué? ¿Cómo? No puedes dejar de trabajar. ¿De qué viviremos? Necesitamos dinero. Shana, ¿qué tipo de persona eres? ¿Lo único que te importa es el dinero? Siempre hablas de dinero, dinero, dinero. Solo eso. Dime, Shana, ¿no tienes corazón? ¿No tienes corazón? ¿No tienes corazón? No tienes corazón. Shana... Discúlpame. No debí... enojarme. No. Discúlpame tú a mí. Sé lo difícil que es perder amigos. Mejor prepararé algo y recordaremos a Alexei. Está bien. Yo soy... soy el culpable de su muerte. Oleg, eso es una tontería. No eres el culpable. Lo asaltaron. Debí haber ido a Yuyansky. Yo fui... nombrado como director. Y cuando dejé la fundación, decidieron enviar a Alexei en mi lugar. Si hubiera ido, estaría vivo. Bueno, recordaremos a tu amigo como un buen hombre. ¿Bien? Que descanse en paz. Sí. Oleg, no te culpes, por favor. Me tienes a mí y a tu hijo, Serguéi. Somos tu familia. Te queremos. Te esperé tanto tiempo. Oleg. Perdóname. Stanislav, perdóname. Estuvimos mucho tiempo juntos. Otra vez, Oleg. Stanislav, escucha. No quería yo... Debí imaginármelo. Pensé que realmente querías algo conmigo, pero... Solo querías agradecerme. Mejor me voy. Me esperé hasta la mañana y me fui. ¿Me estás escuchando? Discúlpame. No sé qué hacer. Después de lo que sucedió en el apartamento, no puedo quedarme allí. Dios, qué simple era cuando dormía en este sofá. Bien, quédate. ¿Para qué vas a regresar? No quiero molestar. No eres tú la que molesta. Sino yo. ¿Y tú por qué? Pues Kostik me invitó a su casa. Así que fui. Resultó ser un lugar familiar muy acogedor. Y ¿sabes qué entendí? ¿Qué eso da asco? Y él viviendo muy bien. Por un lado, una familia inseparable y amorosa. Y por otro, un amante con un apartamento. A diferencia de mi padre, que me dejó con mi madre, Kostik ya no va a cambiar en lo absoluto. Bueno, tal vez sea bueno que te hayas dado cuenta. Cuanto antes, mejor. Si lo hubiera sabido antes. Fueron cinco años. ¿Qué esperaba? Soñaba con una familia. Un esposo amoroso. Un hijo. Y él me mintió. Dijo que vive allí por su hijo. Pero se acabó. Terminé con esto. Dios. Así que quédate. Será más divertido juntas. ¿Sí? Buenos días. Buenos días. ¿Me buscaba? No, no la buscaba por el caso. Quisiera invitarla a almorzar. ¿A almorzar? Sí. Le advierto, no acepto uno por respuesta. Hola. Hola. Bien, espero que su cocinero sea bueno. En el almuerzo lo verá. Perdóname, yo... No tengo razón. Me molesté y dije estupideces. No, tú perdóname. Probablemente yo... No estoy lista para una nueva relación. ¿Todo bien? Todo bien. Muy bien. Ahora vamos a la parte comercial. ¿Recuerdas que prometí conseguirte un trabajo? ¿Lo recuerdo? Y yo siempre cumplo mis promesas. Así que dirigirás una empresa de logística. Perdiste la razón. ¿Qué haría de directora? No entiendo de logística. ¿Ya estás trabajando con alguna compañía? Trabajaba. Terminé el contrato. Porque robaban. ¿Ves? Es por eso que quiero que seas directora. Abre tu propia empresa. Necesito una persona en quien confiar como en mí mismo. Y en ti confío más. Pero yo... No sé de eso. No te preocupes. Te ayudaré al principio. Te explicaré todo. Y conseguiré quien te ayude. Eres inteligente. Tú puedes. Además, es una gran oportunidad... Para no depender de nadie más. ¿Lo intentaré? Está bien. Soy yo. Encontré a alguien. La próxima semana podremos seguir con las entregas. No, seguro de que no se entrometerá. Te dije que podía manejarlo. Elena. Entra. Unos minutos más y todo estará listo. Huele delicioso. Claro. Ninguna mujer puede cocinar la carne mejor que un hombre. Bueno, realmente cocinar es cosa de hombres. Oh, en eso sí te doy la razón. Qué hijas... tan hermosas tienes. Son mis sobrinas. Somos amigos. Mi hermana se aprovecha de mí y siempre deja a sus hijas conmigo. Es increíble que esté soltero teniendo tantos talentos. Tú tampoco estás casada. Bueno, yo... Es un asunto diferente. Por supuesto. Una mujer fuerte con vocación para proteger a las personas de los criminales. ¿Te estás burlando? Para nada. Lo digo en serio. ¿Proteger? Claro, proteger. Si mi jefe me dejara. Mientras tanto, debemos cerrar los casos. Y ver a otro lado. Para no quedarnos sin trabajo. Algunos son pequeños robos, peleas. Pero... ¿Y si fuera un asesinato? ¿Entonces qué? Si la conciencia no te deja en paz, resuélvelo. Parece que la carne está lista. Gracias. No hay de qué. Ni siquiera lo has probado. Yo... tomé una decisión. Una decisión muy importante. ¿Qué? ¿Qué? Te trajeron una carta. Gracias. Oleg, ¿olvidaste que íbamos a la oficina de registro? ¿A dónde? A la oficina de registro. ¿La oficina de registro? ¿Ya cambiaste de opinión sobre reconocer a tu hijo? No. Por supuesto que no. Tranquila, iremos. De Alexei Broboff. Señor Oleg, si está leyendo esta carta, lo más probable es que esté muerto. Mis temores se confirmaron. Alguien intervino en los suministros para el centro infantil. Hay malversación de fondos en la fundación y quiero encontrar evidencia. Pero me están observando. Y me dejaron claro que no me metiera en asuntos ajenos. Atentamente, Alexei Broboff. No puede ser. ¿Sana? ¿Sí? ¿Dónde está la revista con Vera? Recuerdo bien no haberla tirado. Yo no recuerdo. Trata de recordarla. Necesito. No fui yo, fue Serguei mientras jugaba. ¿Serguei? ¿Sucedió algo? Así es. Vaya. Hola, buenos días. Mi nombre es Oleg Kolosov. Quiero hablar con Andri Mitin. ¿Usted sabía cuando escribió su artículo sobre el robo en la fundación? ¿Había documentos? No me interesa saber dónde los obtuvo. Si los tiene guardados, solo me gustaría verlos. Por Dios, señor Oleg. ¿Qué documentos? Eran rumores. Me aproveché de los rumores que habían y creo que fueron difundidos por sus rivales. Durante el terremoto en Kalashia, usted quería decirme algo. Por supuesto. ¿Qué era? Quería contarle esos rumores. Pensé que pelearía por eso. Contaba con ello. Así el material se hubiera vuelto más interesante. Se vuelven más interesantes cuando se entra en detalles. Un amigo murió. Una persona honesta, decente y un médico talentoso. Lo lamento. Antes de morir, logró informarme sobre un robo. Me gustaría trabajar en eso. Entiendo. Lamento haberle hecho perder el tiempo. Señor Oleg. Señor Oleg, hace tres años casi me asesinan. Como a su amigo. Me ayudó una casualidad de la vida. Pero puede que usted no tenga tanta suerte. ¿Quiere vivir? Manténgase alejado. ¿Por qué aún no ha cerrado el caso del hombre ahogado? En realidad yo... ¡Ciérralo! E infórmame sobre la ejecución. ¿Para qué lo alargas? ¿Qué quieres hacer? Terminarás perdiendo. Timur. Cállate, ¿sí? Callado te ves mejor. ¿A dónde lo llevas? Por suerte, a ti no tengo que explicarte. Oleg, no sabes lo feliz que estoy. Finalmente, Sergey tiene un padre. Vamos a celebrarlo, Oleg, ¿sí? Vayamos a un restaurante en la noche. No, mejor yo cocinaré algo delicioso en casa. Shana, no estoy de ánimos para eso. Y sobre lo de anoche, discúlpame. Fui débil. Vamos a casa, tengo cosas que hacer. Vamos. Bien. Sergey, ve con mamá. Ven, 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 ven. ¡Sí! Ven aquí, mi pequeño. Eso es todo. Aquí estará la oficina de tu empresa Translogistic. Tu oficina. A ver. No tengo palabras. ¿Cómo te da tiempo para hacer todo? ¿Abriste una empresa? ¿Redactaste los contratos de transporte? Y ahora la oficina... He estado haciendo esto durante mucho tiempo. Te lo agradezco mucho. Espero que empecemos a trabajar pronto. Ya coloqué un anuncio solicitando personal. Bien. Te recomendaré un par de personas de confianza. Ya tenemos un experto en materias primas. Cross Express. Investigar. Hola, Fundación Personas. Hola, Anya. Buenas tardes. Te habla Oleg. Buenas, señor Oleg. Dime algo, Anya. ¿El nombre Cross Express te dice algo? Por supuesto. Es una empresa de logística en Novorossisk. Pero ya no operan. ¿Por qué? No, por nada. Solo curiosidad. Gracias. Adiós. Cross Express. Investigar. La experiencia es algo fundamental, pero ya tenemos un candidato para el puesto de experto en materias primas. ¿Quién necesita a gente mayor? ¿No es eso? No diga eso. No se trata de la edad. Es que... Yo no habría venido, pero... Tengo una nieta que quedó huérfana. Debo mantenerla de alguna manera. Pero no puedo con mis prestaciones. Señor Nicolai, espere. ¿Trajo su currículum? ¿Escuchaste lo que hace el esposo de Katia? No, eso sirvió. Lo despidieron. Se la pasaba bebiendo. Katia trabaja para mantenerlos a todos. Me parecía extraño no haberla visto. Ahora entiendo. Ah. Pobre Katia. Buenas tardes. Capitán Alena Projorova. Investigó las circunstancias de la muerte de su vecino, Edor Kraveda. ¿Podrían decirme lo que saben de él? Bueno, no se habla mal de los muertos. ¿No debiste decir eso? Sí. ¿Y no saben a qué se dedicaba? Sí. Lo entenderá ahora. Mire, pregúntale a Iván. Tal vez él sepa algo. Iván. Vino la policía. Está interesada en el vecino que falleció. Sobre Edord. Ustedes se conocían. ¿Cómo que nos conocíamos? Discutíamos. Decía que yo utilizaba su puesto de estacionamiento. Buenos días. Hola. ¿Sabe dónde trabajaba? Lo vi en la zona occidental, donde están las fábricas. Vamos a ese lugar por mercancías y Edord se la pasaba allí todo el tiempo. Entiendo. Gracias. Olega, ¿dónde vas? La cena está lista. Pensé que celebraríamos en familia. Debo irme. ¿Y eso? ¿A dónde vas? Es personal. Por cierto, no gastes mucho. No haré consultas las próximas semanas. Por ahora yo... estoy desempleado. ¿Qué pasa? Sergei... ¿Nos estás dejando? Vas a buscarla, ¿cierto? ¿Buscarás a Vera? Adiós. ¿Y qué hay de nosotros? Pensé que éramos una familia. Shanna, no tenemos y nunca tuvimos una familia. Y no voy a dejar a mi hijo. Toma. Oleg. Oleg, te lo ruego. Por favor, no me dejes. Oleg. Oleg. Translogistic. Sabía que aún estarías aquí. Estoy tratando de entender todo. Tranquila. Encontré un abogado. Vendrá mañana con el experto en materias primas. Tienen experiencia. Te explicarán todo. Y ahora te llevaré a casa. ¿Qué hermosa firma tienes? Y yo toda mi vida haciendo un garabato raro. Escucha, olvidé decirte algo. No necesitaremos un experto en materias primas. Hoy contraté a uno. Trabajó toda su vida en eso. ¿Cómo que contrataste? Claro. Espera. Ya había acordado con la persona. Vendrá mañana. ¿Y ahora? No podía negarme. Había una situación... Espera. Llama a esa persona y dile que el lugar está ocupado. No puedo. Firme un contrato con él. Mira, ¿por qué lo haces todo sola? Dijiste que era la directora. Así que tomó decisiones, ¿no? Claro. Si es una buena opción, está bien. Te espero en el auto. Atención, el vuelo 1142, proveniente de Moscú, acaba de aterrizar. Se les pide a los pasajeros que vayan al punto de reclamo de equipaje. Repito, el vuelo... Hola. Hola, ¿está Oleg en casa? Oleg no está. Pero no importa, entre a tomarte. Ah, no, no, no. Vamos, 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 vamos. Toma, para ti. Toma. Toma. ¿Leche? ¿Tú eres pariente de él? Lejana. Nuestro apartamento se inundó y Oleg nos invitó a vivir con él. Ah. Ah. ¿Por qué no riegas la planta? ¿Qué? El árbol de mandarina. Vera lo amaba mucho. Más bien, lo ama. Tía Valia, quería pedirle algo. Debo visitar a un pariente enfermo y debo pasar la noche allí. No tengo a nadie con quien dejar a Sergué y podría quedarse con él. No sé cuándo volverá Oleg. Su café. Gracias. Señora Lyudmila, ¿por qué en el contrato hay un nombre diferente? Aquí dice Cross Express. Interceptamos los contratos de esa empresa, señora Vera. Querida señora, buen día. Hola. Regreso más tarde. Me encanta la inteligencia. ¿Viste lo competente que es como abogada la señora Lyudmila? Estoy en eso. El cliente número 117 vaya a la ventanilla 5. Atención, cliente número 117 vaya a la ventanilla 5. La empresa ya fue liquidada. ¿Cómo que liquidada? ¿Cuándo? ¿No hay un error? No, todo está correcto. La empresa Cross Express fue liquidada hace una semana. Disculpe, ¿qué dirección tenía registrada la empresa? Ah, en la zona occidental donde están las fábricas. Yo no sé. Déjeme escribirle la dirección. Se lo agradecería, gracias. Entonces la dirección sería a calle... Nadia, disculpe, ¿puedo pedirle su teléfono? Solamente en caso de que necesite ayuda. Sí, por supuesto. Gracias. Aquí tiene. Paso Occidental, 78 Cross Express. Se lo agradezco mucho. Nos vemos. Nos vemos. Señora Olga, ¿puedo salir un momento? Sí, por supuesto. Gracias. Señora Stanislav, por aquí preguntan por su empresa. Dígame, ¿cómo subieron productos el jueves y la empresa fue liquidada hace una semana? No fue liquidada. Siguen trabajando. Los almacenes no fueron desocupados. Pero, ¿de dónde vienen los cinco camiones? Cargamos dos a Yuyansky. ¿Lo recuerdas, Petrovich? Antes del cumpleaños de Basia. Cierto, fue el jueves. Ah, salieron dos camiones de allí. ¿Dos camiones? ¿Y quién estaba a cargo? ¿Cómo se llamaba? Era una persona importante de Moscú. ¡El señor Vislav! No era Vislav. Era Stanislav. ¿El señor Stanislav? ¿Era un hombre como de unos 40 años? Así es, era él. Edort se encargaba. ¿Era él o Stanislav? Aquí estaba él solo. Hola, jefe. Sí, al parecer, una persona está haciendo preguntas. Bien, por favor, no lo consideren como trabajo. Si algo nuevo sucede, llámenme. Bueno, si algo sucede... Definitivamente le informaremos. Gracias. ¿Dónde están los almacenes? Por allá, cerca de las escaleras. Allí está el almacén número tres. Gracias. Gracias. Translogistik. Hola, Nadia. Buenas tardes. Le habla... Ah, me reconoció. Ah, ¿podría haber a nombre de quién está registrada la empresa... Translogistik? Ah, ¿ya terminó? ¿Y cuándo? Bien, esperaré hasta mañana. Muchas gracias. Llamada de Oleg. Sí, diga. Vera, hola. Estoy en Novorossisk y necesito hablar contigo. Habla. No, no por teléfono. Debemos reunirnos urgentemente. Por favor. Estoy ocupada. Vera, por favor. Esto es muy importante. Vienen el café cerca del malecón en una hora. Firma esto. Ah, déjelo aquí. Y necesito revisar lo que está escrito. Quien revisa aquí soy yo. Fírmalo. Lo lamento. No puedo hacer eso. Es mi obligación. Revisa las tareas de tu nieta. O me aseguraré de que no tengas a nadie a quien revisarle las tareas. ¿Entendido? Entendido. Ya, entendi. Una vez más, Oleg se fue. Pero eso no importa. Lo importante es que reconoció a Serguéi. Se encariñó mucho con él. Estoy sorprendida. Sí. Así que si algo me sucede, Serguéi me salvará. Papá Oleg es perfecto. ¿Y ahora qué? Mam. Mira. Mira quién está aquí. Estoy cansada. No descanso. ¿Me entiendes? Vamos al club. Sí, por favor. Llama a tu novio y que traiga a un amigo. Que traiga dos. Ah, pero... ¿Y con quién vas a dejar a Serguéi? Lo dejaré con la vecina. Ella se quedará con él. Anton dijo que estaba muy ocupado hoy. Mañana después del trabajo me recogería. ¿Lo ves? Vamos mañana. Tú, Anton y yo. Ya veremos. Buen día. Investigadora de la policía, Lena Projorova. Dicen que aquí se la pasaba un tal Edord Graveva. ¿Lo conocen? Sí. Edord es muy popular el día de hoy. O sea que alguien más está interesado en él. Bueno, quién sabe. Tal vez... ¿Sí? O tal vez no. Escúchenme. ¿Y si vienen conmigo para un interrogatorio oficial? ¿Por qué tan agresiva, oficial? ¿Hoy preguntaron por él? ¡Ey, oye, Andrés! Ayer te embriagaste tanto que le ofrecías a todas las chicas matrimonios. Yo lo vi. Él lo grabó en su teléfono. ¡Oh, lo encontré! ¡Mira! ¿Ves que no miento? Sí, lo vi. No lo recuerdo. Fue divertido. Es cierto. Te los mostré a todos. Sí, es cierto. Fue divertido. Mira quién llegó. Increíble. Hola, jefe. Dime. Tu amiga está aquí. Parece tener algo que ver con este hombre. Sigan vigilando. ¡Pero! Ya. 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 Gracias.